Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí Voy a estar mostrando el maquillaje que hice Voy a estar mostrando el maquillaje que hice Primer para el rostro de Laura Después aplique esta base de maquillaje de neutrógena La verdad me gusta mucho porque siento que da un look muy natural Puedes ir trabajando la cobertura poco a poquito Y a mi me gusta aplicarlo con esa brocha porque siento que queda mejor Difumino muy bien Voy a estar usando este corrector de MAC Solamente en algunas imperfecciones que quiero disimular un poquito Lo aplico con una brochita en lugares específicos Después lo voy a difuminar con la misma brocha que utilicé para aplicar mi base Un poquito lo difumino Y después voy a usar este polvo translúcido de Mary Kay Con esta brocha de Eco Tools que me gusta mucho Está bien grande y avanzo bien rápido Termino como en un segundo Como pueden ver Ahora voy a delinear mis cejas Voy a darles forma, tamaño Y con este de Anastasia Beverly Hills Voy trabajándolas poco a poquito No siempre me las hago del mismo tamaño Y para ayudarme a darles mejor la forma Las limpio con un corrector Y nada más voy a estar aplicando este gel en las cejas Para que no se mueva ningún cabellito Les quería decir que en ocasiones utilizo Corrector en lugar de prebase para las sombras Y de igual forma te va a servir muy bien Voy a estar usando esta paletita de Wet n Wild Si ven una manita por ahí Utilizo el color más clarito Y lo voy a estar utilizando Aplicándolo en todo el párpado móvil Y hasta arriba en el huesito de la ceja también Ahora este color como que vino Lo voy a aplicar con esta brochita En la cuenca del ojo Quiero darle más profundidad y tamaño Quiero que se vea un poco más marcado Y después lo difumino un poquito Con esta brocha limpia, claro Ahora voy a regresar con el color Que apliqué en el párpado Y lo voy a aplicar abajo Del huesito de la ceja Para abrir más el ojo Llegó el momento del delineado Voy a usar este de Maybelline El delineado va a ser el protagonista De mi maquillaje completamente Un delineado con una alita bien grande Que luzca mucho Y voy a aplicar unas pestañas postizas Para terminar y completar muy bien mi look Aquí me ven trabajando en mi delineado Con mucho cuidado A veces hasta ni respiro Para que no me quede chueco No sé si les pasa lo mismo No olviden de rizar muy bien sus pestañas Eso hace diferente tu look Y como ven ya está viejito mi rimel de L'Oreal Lo aplico antes de las pestañas Pero las pestañas las voy a aplicar al final Ahora para iluminar este corrector de NYX que adoro Voy a estarlo aplicando en los puntos donde quiero iluminar Y que se vea como que más claro mi rostro en esa parte Lo aplico con esta brocha de Mary Kay Con el mismo corrector y la brocha Trato de limpiar la colita de mi maquillaje De mi delineado que quede como que más perfecta Más pulida Me ayuda un poquito Ahora limpio la línea del agua con un cotonete Para después poder aplicar este delineador blanco de NYX Que se vea más grande el ojo Ten mucho cuidado al aplicar el rimel en la parte de abajo de las pestañas Porque no quieres manchar Y igual no respiro para que no me manche Voy a estar usando esta brocha de E.L.F. Y el contour kit de Anastasia Quiero un contorno bien marcado No exagerado pero sí que se note que lo hice Y esa brocha es perfecta Ahora voy a aplicar el banana powder En las ojeras Y en esa parte que quiero iluminar un poco más de mi rostro Que viene siendo ahí en las ojeras En los pómulos que se vean un poco más levantados Voy a estar mezclando estos dos blushes Un poquitín solamente Lo limpio para que no vaya tan cargado Y me encantó la combinación Se ve muy bonito en cámara No se ve tanto Pero en la vida real Creo que eran unos colores bien bonitos Voy a estar iluminando Con este mismo que trae la paleta de Anastasia No sé si me gusta mucho Porque como que no ilumina tanto Pero igual funciona Voy a sellar con mi fijador de Mary Kay Y hasta el final Vengo aplicando mis pestañas Con mucho cuidado sin respirar Me gusta aplastar las mías Con las postizas de esta manera Y siento que se ve como que más natural Para tapar un poquito el pegamento Que era transparente Pero que no se vea tan falso Aplico delineador negro Y aplico mi rímel Ahora usé esta brocha Porque no me arriesgaba A aplicar directamente el labial Para que no me manchara O me saliera Pero de igual forma pasó Ahora tengo que limpiarlo Con un poco de corrector Y una brochita Y voilà Este es el look final Ay amo como se ve el delineado Y los labios bien fuertes Bien oscuros Que le van perfecto A mi cardigan A mi outfit Siento que se complementa En fin Ya me cambié Ahora voy a limpiar Esos cabellitos Que no se vea Ahí el maquillaje Que se vea blanco Para hacerme mi recogido Me apliqué un poquito de mousse Recogí la parte de enfrente Con pasadores Y después Recogí en una coleta alta Hice como que un chonguito Y después Empecé a jalar cabellitos A darle el tamaño que quería Si tu vas trabajando Que tamaño quieres Que tenga tu chongo Después jale los cabellitos De enfrente Para que le den como que Forma el rostro Y a ponerme los aretes Muchachas Este Estos aretes me gustan mucho Se ven bien bonitos Y no Costaron como 3 dólares Me parece Para que tenga brillo Mi cabello Voy a estar usando Este aceitito de coco Y listo Espero y les haya gustado Tanto como a mi Me encantó este maquillaje Tan sencillo Tan solo dos sombras Pero se ve tan bonito Y mi outfit Espero y les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!